Escila es recordada como uno de los monstruos marinos que aterrorizaba a los antiguos griegos cuando pasaban a través de un estrecho del océano. Aunque comenzó su vida como una ninfa encantadora, ella engulló a incontables marineros y condujo muchos barcos a una tumba acuática. En esta oportunidad hablaremos de Escila, ninfa maldecida y convertida en monstruo marino. Al principio de su vida Escila vivía entre las ninfas del mar que causaban estragos en los corazones de los jóvenes griegos. Tenía la piel lechosa, el pelo como la seda y una cara dulce que podía hacer que un hombre se enamorara de ella en un instante. Su belleza la condenó a convertirse en un objeto de celos. Se usó magia negra para transformar a la doncella en un monstruo. Ella mantuvo su torso y su dulce rostro, pero sus delicadas piernas se transformaron en un nido de perros gruñones y le brotó una larga y gruesa cola con escamas y espinas como un dragón. Algunos mitos la describen con 12 tentáculos y 6 espantosas cabezas, conectadas a su cuerpo por cuellos de serpiente. Escila es conocida por su codicia sin fin y su fuerza feroz. En la odisea, la diosa Circe advierte a Odiseo que ningún marinero en ningún barco se ha jactado de haber navegado por el estrecho y leso porque con cada una de sus cabezas arrebata y se lleva un hombre del barco de cejas oscuras. El sonido de su voz, como la de un centenar de perros ladrando o perros rebuznando, puede hacer temblar de miedo a los marineros más valientes y su visión puede traumatizar a un hombre de por vida. Tres posibles diosas son propuestas como la madre de Sila. En la odisea, la madre del monstruo es una oscura diosa marina llamada Crataeis. Más tarde, los estudiosos propusieron que Crataeis era otro nombre para Seto, una diosa primordial del mar, o Hécate, la diosa de triple cuerpo de la magia y los pasadinos. Una cuarta posible candidata es Lamia, una monstruosa cambiaformas que es famosa por sus hábitos de comer hombres por derecho propio. Su padre ha sido identificado como Crataeis, un dios marino primordial o un personaje oscuro llamado Titón. Su reinado de terror es apoyado por otro monstruo que vive al otro lado de su estrecho mortal, Mientras se esconde en una cueva de los acantilados, usando sus largos cuellos para bajar en picado y sacar a los marineros de sus barcos, Crataeis se esconde en las aguas de abajo. Crataeis ha sido descrito como un remolino gigante, tan poderoso que crea un rugido lo suficientemente fuerte como para ahogar los gritos de Sila. Intentando esquivar a Crataeis, los barcos se ven obligados a abrazar el borde del acantilado y sacrificar a seis de sus mejores hombres por las hambrientas cabezas de Sila. Como dice Circe en la Odisea, mucho mejor perder a seis hombres y conservar una nave que perder todos sus hombres. Hasta aquí este video, si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.